Soy yo cuando era pequeño, sento preocupación, te prometo y te sigo en aquel momento, se desalteó y te desapareció. Ya no te quiero, ya no te deseo, te veo. Ya no te quiero, ya no te deseo, te veo. Mira, soy tuya, si 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 tuya. Ya no te quiero, ya no te deseo, ya no te deseo, si tuya, si tuya, si tuya, si tuya, si tuya, si tuya. Si se nos quedamos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te promesas alas, el tío volar, el tío soñar. Ya no te quiero, ya no te deseo, te veo. Solo te veo, solo te deseo, te veo. Mira, soy tuya, si 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 tuya. ¿Cómo te digan? ¿Cómo te digan? ¿Cómo te digan? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy, yo, yo, yo mi razón ¿Por qué no me dices nada? Sigo sin tu mirada, soy tu alma ¿Y por qué no me dices nada? Soy tu alma Sigo sin tu alma, sigo sin tu alma Y no soy tu alma Yo no te miras, yo no te miras Yo no te miras, yo no te miras Sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada Y no soy tu alma Yo no te miras, yo no te miras 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 Yo no te miras